Bueno, ya General ha explicado con detalle de Seguridad Semana Santa 2014. Yo puedo informar que hay 20 playas aptas. Así como se señaló, las playas que no debemos visitar, hay 20 playas que han sido debidamente acondicionadas. Estamos esperando 1.200.000 temporadistas en esta Semana Santa acá en el estado de Anzuategui. Tenemos toda la información turística. Hay 11 puntos turísticos, así como hay 188 puntos de seguridad. 11 de ellos son la información turística. Las playas, se inició la limpieza de las playas desde el 30 de marzo y está preparado desde ya, se está desarrollando un proceso de inspección y fiscalización de las playas e islas para garantizar los precios justos. La Corporación del Turismo contará con 250 funcionarios que estarán laburando en Semana Santa en este equipo de los más de 7.900 funcionarios que van a estar laburando. Igualmente, la ONU va a iniciar a partir de hoy todo lo que significan los exámenes doctorcológicos de manera de prevenir la droga aquí en el estado en estos días de Semana Santa. Nosotros podemos informar además que tenemos unos 410 vehículos que van a estar trabajando, unas 615 motos y unas 20 embarcaciones. Todo este equipo va a estar con el mayor amor, con el mayor cariño para garantizarle al estado de Anzuategui como un destino turístico seguro. Igualmente, nosotros le recomendamos a toda la gente de los temporadistas que a partir de hoy con mucha fuerza van a comenzar a visitarnos en el estado. Algunos directamente que vienen a Anzuategui, otros que van a Margarita o que van hacia el estado Sucre, Monagas o del Tamacuro. Nosotros les recomendamos y les solicitamos por favor que tomen todas las medidas preventivas para impedir accidentes.